Buenas noches, vamos a recibir a otro talentoso muchacho, docente Richard Cecín. Representa a la institución anexa Pedro Arnal, el tema musical, nostalgia andina, letra y música, César Prato. Continuamos remontándonos y sobrevolando las cumbres andinas con nuestra música y nuestro sentir. Nuestras voces, vamos a hacer silencio para recibir ahora a este artista Richard Cecín. Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres con las mujeres. ¡Gracias!